Estamos con Mario Cebola, Secretario de Economía. Bueno, Mario, comentanos cómo viene el tema de la inscripción a la moratoria que se lanzó en diciembre pasado. Bueno, continuando con la prórroga de la moratoria, que tuvo una buena aceptación por parte de la gente en diciembre, la prórroga en enero viene un poquito más lenta, pero sigue sumando planes. Ya hemos llegado a los 2.000 planes de acogimiento de la moratoria y afortunadamente para nosotros sigue manteniendo ese porcentaje de deuda chica dentro de la gente que viene a arreglar su situación tributaria que está en deudas de 3, 4 cuotas atrasadas, lo cual mantenemos lo que decíamos en diciembre, que es gente que tiene una conducta tributaria que por cuestiones del año en el 2011 que nos afectó a todos, no pudieron hacer frente a los pagos de los tributos municipales. Y bueno, por una cuestión de fin de año, por ahí un repunte de la economía o aguinaldos y demás, deciden ponerse al día con los impuestos municipales y continuar durante este año al día. Está bien, y en cuanto a los otros contribuyentes que por ahí tienen deudas mayores, ¿cómo viene en ese sentido? No, por supuesto que queda todo un 20% sobre la cantidad de planes, es bastante y generalmente esos hacen planes de pago más largos y bueno, a nosotros nos permite ya asegurarnos, mientras dure la vigencia del plan, ingresos fijos mensuales adicionales a la cuota corriente. Bien, ¿y qué expectativas tienen en la mitad de enero, qué es lo que falta para que termine esta prórroga? Bueno, mirá, las expectativas son un poco más elevadas que ahora esta primera semana o primeros 10 días hábiles del mes de enero, por una cuestión de que ya hemos empezado con el reparto de la tasa que tiene la opción de pago anual y juntamente con ello hemos enviado un folletito, un volantito de la prórroga de la moratoria, por si gente que no llegó a hacerlo en diciembre lo puede hacer ahora en enero, así que por ahí eso aumenta el caudal de gente hacia el municipio. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.